Pues para mí hoy es el día más importante del Congreso de CGT porque se va a tratar el punto 4 y es un punto donde va a haber bastante conflicto. Entendemos que el tema de las subvenciones, tanto el tema de la banca como el tema de la renta básica, va a dar bastante juego y hoy puede ser un día bastante complicado. Mi impresión del sábado de diciembre del Congreso. Entiendo, el debate ha sido, creo que está siendo muy productivo. Creo que además, aparte de que son debates intensos, la verdad es que estamos sacando unos acuerdos muy interesantes para poder desarrollar toda la acción sindical, social de la CGT y creo que saldremos reforzados como sindicato y probablemente intentaremos implantarnos más en toda la sociedad y entrar más en las empresas y en aquellos sectores en los que no estamos, evidentemente. Entonces yo creo que el balance, como siempre, es muy positivo y además es muy enriquecedor estar con otros compañeros y compañeras aquí debatiendo sobre temas que nos interesan. Muy interesante para la sociedad y para los trabajadores, que para eso estamos, sobre todo. En este Congreso se están debatiendo puntos que son la línea que va a seguir la organización en los próximos años. Hay puntos importantes, como por ejemplo el punto 4, que es toda la acción sindical y social que la CGT va a desarrollar en estos años. Yo pienso que el Congreso está siendo dinámico, vivo, está habiendo mucho debate y muchas intervenciones en las que se debaten y se confrontan distintas opiniones y distintas visiones. Eso siempre es enriquecedor para la organización. En las organizaciones anarcosindicalistas tiene que haber debate y en este Congreso está habiendo debate. Pensamos que vamos a salir de aquí con unos planteamientos claros de cuál tiene que ser el trabajo que tiene que desarrollar la organización en los próximos cuatro años en una situación como la que tenemos de crisis, de ataque frontal a los derechos de las clases populares y de los trabajadores y que la CGT va a ser capaz de dar respuesta al reto que se nos está planteando ahora mismo y en la defensa de los derechos de los trabajadores y de los derechos del pueblo del Estado español. Pues esta vez yo creo, ya por la experiencia, que es mucho más ágil que otras ocasiones, se están resolviendo con muchísima celeridad los puntos y el debate es bastante enriquecedor. Y bueno, se ve gente más joven. Yo siempre estoy un poco comparando la grandeza de esta organización en esos términos, precisamente porque se van renovando los participantes. En realidad estos tres días parecía que se nos iban a hacer eternos y para mí ha sido una situación bastante grata también encontrarnos con los compañeros de otras ocasiones para cambiar impresiones y sobre todo con la gran problemática que estamos viviendo actualmente, intercambiar en las diversas regiones las actuaciones del capitalismo brutal que estamos sufriendo. Gracias. ¡Gracias!